Amigas, amigos, primero, antes que nada, agradecerles por su participación, por estar atentos y seguir buscando el que haya legalidad y democracia en nuestro país. Les agradezco mucho su apoyo, su respaldo. Muchas gracias de todo corazón a todas, a todos ustedes. Gracias, amigos. También a los dirigentes de los partidos del movimiento progresista. Tenemos que seguir insistiendo tercamente para que se haga valer la Constitución, para que con todas las pruebas que hemos presentado, el Tribunal Electoral resuelva por la invalidez de la elección presidencial. Eso es lo que se está demandando. El que se invalide la elección presidencial y que de conformidad con la Constitución, el Congreso elige a un presidente interino que convoque a nuevas elecciones. Decía que hay pruebas suficientes para invalidar la elección presidencial. Pruebas que los abogados llaman contundentes. Pruebas que demuestran sobre todo cómo se utilizó dinero a raudales para comprar la voluntad de millones de mexicanos. Sobre todo, sobre todo, sobre todo, de la gente más humilde y desposeída de nuestro país. Eso fue lo más inmoral que se dio en la elección presidencial, el tráfico con la pobreza de la gente. No hace falta profundizar mucho. Es cosa de ver los resultados oficiales. La mayoría de los votos del PRI y de su candidato los obtuvieron en el medio rural y en las colonias populares. Porque fue allí donde, de manera inmoral, compraron millones de votos. Allí están las tarjetas de Soriana. De todo tipo. Millones de tarjetas que se utilizaron para comprar los votos. Fundamentalmente en las colonias populares de las ciudades. Hay pruebas sobre esta violación a la Constitución y en particular al voto libre y auténtico. Están también millones de tarjetas que se repartieron en todo el país para ser utilizadas en llamadas telefónicas. Están monederos electrónicos del Banco Monex, que se entregaron también con el propósito de promover el voto en favor del PRI y de Peña Nieto. Y desde luego el uso de miles de millones de pesos en efectivo para comprar votos. La entrega de materiales, la entrega de materiales de construcción, la entrega de comida, lo que molesta, indigna. La entrega de pollos, de carne de cerdo, de carne de res en las zonas más pobres del país. El vil tráfico con el hambre y con la pobreza de la gente. Da coraje y entristece que los responsables de la desgracia de millones de mexicanos todavía se valgan de esa pobreza que ellos producen, que ellos han generado para mantener su poder económico, político y mediático. Nosotros no juzgamos a los pobres, no juzgamos a los que por la necesidad, por el hambre, por la pobreza se ven obligados a vender su voluntad, su libertad, su voto. La perversidad es de los que se aprovechan de esa necesidad y de esa pobreza. Por eso no merecen gobernar este país. No podemos aceptar que gente inmoral gobierne México. Como decía Benito Juárez, el triunfo de la derecha, el triunfo de los conservadores, es moralmente imposible. Hace un momento, compañero de Colima, hablaba del resultado de las casillas especiales. Se instalaron más de 900 casillas especiales en todo el país. ¿Quiénes votan en estas casillas? Ciudadanos que están en tránsito, que actúan con entera libertad, que no están sometidos, que no tienen ofrecimientos o la tentación de vender su voto. ¿Cuál fue el resultado en estas casillas especiales? De las 32 entidades federativas, Peña solo ganó en cuatro estados de la república. Entre más votos libres hubo, menos votos obtuvieron los PRIistas. Nosotros obtuvimos nuestros votos sin entregar una sola despensa, sin comprar la voluntad de nadie. Fueron votos libres. Por eso tenemos que defender ese sufragio. Lo vamos a seguir haciendo. Pero vamos a seguir actuando, como siempre, de manera pacífica. No vamos a darle pretextos a los violentos para que nos acusen de violentos. No vamos a caer en ninguna provocación. Los conocemos bien, sabemos que son halcones, que lo único que tienen es fuerza bruta, que no les asiste la razón. Vamos a darle seguimiento a esta etapa. Me preguntan mucho, ¿y qué sigue? Nosotros no le vamos a dar vuelta a la página hasta que no resuelva el tribunal. No estamos pensando todavía en lo que sigue. Estamos en lo que nos interesa, en el que se invalide la elección presidencial para hacer valer la democracia en nuestro país. Me da mucho gusto que ha pasado el tiempo y sigue la gente en todo el país protestando por el intento de imposición en todo México. Hay una gran inconformidad en todo el país. Tratan los medios de comunicación de proyectar una imagen de normalidad. pero no, la gente quiere que haya democracia. No vamos a aceptar que se quiera iniciar una etapa en el pantano en la inmundicia del fraude electoral. es la oportunidad para iniciar una etapa haciendo valer la legalidad y la auténtica democracia. Por eso, los magistrados del tribunal tienen que pensarlo bien. no vamos a aceptar ninguna arbucia legaloide que permita que se viole la constitución. No se va a poder, Andrés. No se va a poder. Estamos actuando con responsabilidad. Hemos presentado todas las pruebas. Hay miles de pruebas. Este es un ejemplo. Esta exposición terminando me dicen los organizadores con este acto se va a reunir todo y el día de mañana se va a entregar al tribunal federal electoral para que no digan que no hay pruebas. Muchas gracias a todas a todos. Estemos pendientes estemos atentos tengan confianza lo he dicho desde esta plaza pública varias veces y de todas las plazas públicas de México. Yo no voy a traicionar al pueblo de México. Vamos hacia adelante amigas y amigos. no es poca cosa lo que buscamos es repito establecer la democracia en el país esto por nosotros y sobre todo por el bien por el bien de las nuevas generaciones nuestros hijos nuestros nietos para eso es esta lucha por eso estamos de pie tenemos tenemos que pensar sobre todo en el futuro no permitir que siga reinando el dinero la ilegalidad la inmoralidad ya ustedes se dan cuenta de quienes son los que quieren imponerse en México no exagero y me he moderado mucho en mi lenguaje pero es una banda de malhechores México no merece eso no merece ser gobernado por gente sin autoridad moral sin autoridad política tenemos que lograr el renacimiento moral de nuestro país México y su pueblo merecen un mejor destino por eso es nuestro movimiento por eso es nuestra lucha desde luego no les gusta a nuestros adversarios que defendamos la libertad que defendamos el voto que defendamos la democracia les molesta mucho pensaban que después de la elección íbamos a llamar a las movilizaciones y ya tenían preparado todo el aparato de propaganda para iniciar la campaña de no llamamos a la movilización decidimos irnos por la vía legal y esperar el resultado del tribunal pero aún así no están conformes tan inquietos quisieran que nos rindiéramos no vamos a suicidarnos políticamente no vamos a real bandera vamos a seguir luchando por nuestros principios y por nuestros ideales no le hace que se enoquen nuestros adversarios y sus voceros ya hemos superado la etapa en que si había cuestionamientos en los medios de comunicación teníamos que moderarnos o callarnos no ya sabemos bien que desgraciadamente la mayoría de los medios de comunicación están al servicio de la cúpula del poder ustedes le creen a la televisión afortunadamente ya están funcionando las redes sociales es un medio de comunicación alternativo ya no importa mucho lo que digan en la televisión lo que digan en la radio lo que escriban periodistas que están al servicio de los potentados de México con honrosas excepciones muy pocas excepciones miren en que país estamos viviendo mejor dicho que tipo de régimen político tenemos que se cuentan con los dedos de la mano los espacios los medios de comunicación que son libres y que dicen la verdad la mayoría está totalmente apergoyado totalmente controlado por los que mandan en el país pero saben que eso está en crisis porque así como ustedes ya no les creen así millones de mexicanos ya no les creen a los medios de comunicación que están al servicio de los potentados tan es así que miren lo que sucedió durante la elección cuál fue el diseño original proyectar a Peña en los medios de comunicación hacer de Peña una telenovela sirvió eso de algo no les funcionó por eso tuvieron que recurrir a la compra del voto al uso del dinero para comprar lealtades para comprar conciencias ya no funciona la manipulación en medios de comunicación por eso digan lo que digan este movimiento va para adelante vamos a seguir luchando por la justicia por la libertad y por la democracia que viva Morena que viva el movimiento progresista viva viva México viva México viva México presidente 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 mujeres y hombres despiertos de México aquí está la expofraude todo alrededor del zócano nos ha llegado desde Panamá del movimiento popular unificado desde Panamá un apoyo respaldo al pedido de Andrés Manuel para invalidar los comicios presidenciales